El libro que yo estoy leyendo en este momento es Kriptonita de Leo Yola porque me gusta la ficción y me gusta cómo está adaptado a la situación real, a los barrios porteños y a lo que es los barrios bajos. Vélez estará nuevamente presente en la Feria del Libro. Gracias por ver el video.